Buenas tardes. Bienvenidos al Centro SST Guerrero a todos los visitantes participantes de manera presencial. Vamos a dar inicio al acto de presentación y apertura de proposiciones de la licitación por invitación a cuando menos tres personas número I O cero cero nueve mil nueve ochenta y cinco E dos cientos veinticinco guión dos mil veinte relativa a conservación rutinaria de tramos anual dos mil veintiuno en ochenta y cinco punto seis KM de la zona nueve Costa Chica de la red federal libre de peaje en el estado de Guerrero. El acto lo preside el ingeniero Carlos Ernesto Pérez Cárdenas, subdirector de obras en representación del ingeniero Ricardo Alarcón Abarca, director general del centro SST Guerrero. Vamos a presentarnos los servidores públicos que estamos conectados, iniciando por la unidad de asuntos jurídicos, el residente general de conservación de carreteras y los servidores públicos que nos acompañan en la sala de revisión. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, por la unidad de asuntos jurídicos, licenciado Francisco Astubillo Guillén. La sala de revisión. Buenas tardes, por la sala de revisores, Magalia Vila Sestaya, residente de obra. Buenas tardes, Soledad Lea Vázquez, residente de obra. Buenas tardes, Alberto Castaño Flores, residente de obra. Buenas tardes, Tomás ervantes, residente de obra. Servidora María del Carmen Calderón, regalado por el Departamento de Contratos y Estimaciones. Se informa que oportunamente se invitó a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, al Instituto Tecnológico de Chilpancingo, la Universidad Autónoma de Guerrero, al Colegio de Ingenieros Civiles de Guerrero y la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción. Sin embargo, no hay presencia por parte de ellos. Asimismo, se hace de su conocimiento que este acto está siendo videograbado en atención al protocolo de actuación en materia de contrataciones de obra pública de la Secretaría de la Constitución Pública, para lo cual pido a los licitantes que si están de acuerdo que se videograbe, levanten su mano, por favor. Gracias. Antes de iniciar con la apertura de las proposiciones, les vamos a solicitar que entre ustedes cuatro designen a un representante común quien va a rubricar el catálogo de conceptos, las cartas proposición y firmará el documento de revisión cuantitativa que se llenará en este acto. La persona que elijan de entre ustedes cuatro, por favor, pase a la sala de revisión. Vamos a ir así. Gracias. Por favor, se presenta su nombre completo y el nombre de su representada. Buenas tardes, Miguel Godínez Rodríguez, a nombre de Construcciones GAPA. Gracias. A continuación, pido a los licitantes presenciales entreguen su proposición mencionando su nombre y el nombre de su representada, por favor. Buenas tardes, en nombre de Cidio Hernández. Gracias. 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 Se recibe para su revisión la propuesta presentada por Construcciones GAPA SADCB con un importe de cuatro millones trescientos noventa y cuatro mil novecientos veintinueve pesos con cuarenta y siete centavos. Iba incluido. Sí, sirven. Gracias. Se acepta a su revisión a detalle la propuesta presentada por la empresa de supervisión de licitación MG SADCV con un importe de $4.675.736.70 IVA incluido. Solicitamos unos minutos para llevar a cabo la elaboración del acta. En un momento continuamos. Continuando con el acto, voy a proceder con la lectura del acta correspondiente. Acta de presentación y apertura de proposiciones que se formula con fundamento lo establecido en los artículos 37 y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y el artículo 62 de su reglamento de dicho ordenamiento. Correspondiente a la convocatoria de la licitación por invitación a cuando menos tres personas, número IO 009985E225-2020 relativo a conservación rutinaria de tramos anual 2021 en 85.6 KM de la zona 9 Costa Chica de la Red Federal Libre de Peaje en el estado de Guerrero. En la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las 17 horas 50 minutos del día 11 de enero de 2021, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas en los artículos 36, 37 y 39 bis, así como de los artículos 59, 60 y 61 de su reglamento, se reunieron en la Sala de Juntas del Centro SCT Guerrero los servidores públicos, las personas físicas y o morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta. Preside el acto el ingeniero Carlos Ernesto Pérez Cárdenas, subdirector de obras, en representación del ingeniero Ricardo Alarcón Navarra, director general del Centro SCT Guerrero, con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública. Acto seguido, se procedió a pasar lista de asistencia y recibir el sobre cerrado que contiene las proposiciones técnicas y económicas que presentan los licitantes. A continuación, se llevó a cabo la apertura del sobre que contiene las proposiciones, así como la documentación distinta a las mismas, procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada conforme a lo establecido en la convocatoria y sin que ello implique la evaluación de su contenido. Conforme a lo establecido en el artículo 37, fracción segunda de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y lo previsto en la base segunda, fracción uno, séptimo párrafo de la convocatoria de esta licitación, los licitantes que asisten al acto eligieron al ingeniero Miguel Godínez Rodríguez, representante de la empresa Construcciones Gapa S.A.D.C.B., para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto, rubriquen el catálogo de conceptos forma E-7, carta proposición formato 07, y la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante en su proposición formato RCDP. Para efectos de dejar constancia de los documentos entregados por parte de los licitantes de los requisitos solicitados a la convocatoria a esta licitación, así como de los documentos revisados de forma cuantitativa en este acto por parte de la convocante. El nombre de los licitantes e importe total de cada proposición ya fue dada a conocer. A efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se cita a los participantes a las 12 horas del día 25 de enero de 2021 para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación. Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, se rubricó y firmó la presente acta por los que intervinieron en este acto, siendo las 18 horas 12 minutos del día 11 de enero de 2021, informando que el acta estará disponible en el sistema Compranet y se fijará un ejemplar en el edificio de Planta Baja, el cual estará visible del 11 al 15 de enero de 2021. Con la lectura del acta damos por terminado este acto y agradecemos su asistencia y participación y los esperamos en la fecha y hora para dar el fallo. Vamos a rubricar y firmar el acta y en un momento más la hacemos llegar. Buena tarde.